Pues para aquellos que quieran apreciar arte, les recomiendo este lugar que maneja un artista cubano residente en nuestro país y es mi siguiente invitado, José Luis Colina. Bienvenido a Next Noticias y no solamente la novedad de ver un arte distinto, sino también este concurso que estás promoviendo entre dibujo y artistas panameños. Bienvenido a Next Noticias y buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, primero, un arte distinto y sobre todo una galería, pues que el arte siempre ayuda al espíritu y sobre todo con el marco del casco antiguo de la ciudad. Además, este concurso que estás promoviendo, que yo creo que es de justicia, en un concurso hecho por ti y hecho por tu propio esfuerzo para tratar de buscar ese talento panameño que está en nuestro país. Sí, mira, el objetivo de la creación de mi compañía, Colina Feinart, radicada acá en Casco, antes que nada, o sea, antes que un término comercial, siempre ha tenido como precepto, como concepto, emancipar el arte figurativo, que es un arte que en los tiempos que se está viviendo está un poco tirado como hacia un lado. Son pocas las galerías internacionales que apuestan por un arte figurativo, por un arte académico, por un arte clásico que no deja de ser arte contemporáneo. La creación de este concurso está basado en ese arte clásico, o sea, los conceptos que queremos comenzar a manejar son los del arte clásico y el estudio de la pintura, el estudio de la academia clásica. Desde nuestra compañía queremos incentivar el conocimiento de cómo se creaba, de cómo se pintaba en el Renacimiento, en el Barroco, porque soy del concepto de que aquel artista que tenga esas bases puede después crear lo que entienda, porque teniendo esas bases como fortaleza de conocimiento, después la creación de abstractos, de happenings, de videoarte, de todas las variantes de arte moderno, es mucho más fácil. Soy del criterio que primero hay que saber construir para después desconstruir. Este concurso trata sobre eso precisamente. Vamos a premiar a los tres más talentosos que sean capaces de dibujar en vivo un modelo del natural en cuatro horas y de esa manera sean capaces de tener o que tengan básicamente el conocimiento anatómico, el conocimiento de la estructura, de la proporción. Y a partir de ahí a los ganadores le vamos a comenzar a tramitar incluso estudios en el extranjero, ya que tenemos una sede, estamos en el proceso de tener una sede en Madrid. Y debido a esto vamos a apoyar su desarrollo como artista. Bueno, esto es importante, Rafael, Jorge Luis Colina, y sobre todo, la ubicación de la galería y dónde uno puede buscar los requisitos para participar de este proyecto. Bueno, todos los requisitos están en estos momentos en el Instagram, Colina 90 Art, ahí pueden entrar, ahí van a ver un póster de todos los requisitos. Estamos recibiendo portafolios, pero bueno, yo se los puedo decir por acá. Estamos recibiendo portafolios con un mínimo de cinco dibujos al correo electrónico de la galería, que ahora se los va a decir mi director administrativo, el señor Charlie. Y vamos a hacer una selección el día lunes de todo lo que hemos recibido. Hemos recibido una buena cantidad de información, de portafolios. De esa selección van a quedar 30. Esos 30 van a venir a nuestros locales y vamos a hacer el evento en físico. Y bueno, espero que sea todo un éxito y que sea un aporte más a la cultura panameña. Así será. Ahora, una pequeña presentación que les voy a hacer por acá. A ver. Señor Charlie Ramos, que es mi director administrativo, que está a cargo de lo que es las cámaras por acá. Bueno, él les va a dar ya los datos y demás. El correo electrónico. Vale, buen día. Bueno, básicamente tienen que enviar, como digo José, cinco imágenes a colinafineartcharlyramos.com. Ok. Tienen hasta el día domingo, porque el día jueves, perdón, el día lunes, el jurado va a deliberar quiénes son los que van a participar. Así es. Charlie, bueno, José Luis, gracias. Y, pues, ¿te puede llevar también físicamente al atelier? ¿Cómo? ¿Se puede llevar físicamente alguien que sea más fácil llevarlo al casco viejo a tu atelier? No, pues, sin problema de ningún tipo. En la calle PH Casa del Horno, frente con frente a la Catrina. Sí. Frente con frente a la Catrina, lo dice bien, bien grande. Colina Fainart, las puertas de cristal en la calle principal. Y un anuncio bien rápido para hacer la presentación de la directora de la compañía. En caso que yo no estoy, está siempre la directora de la compañía, señora Béxica Mael. Así es. Bueno, ahí están todos. Ahí ya saben, pues, Colina Fainart en el área del casco viejo y este novedoso concurso para promover el talento panameño. A ambos les doy las gracias, Charlie y a ti, José Luis. Bueno, y a Angie, gracias.